Este 6 de septiembre era el último día para los partidos políticos para inscribir los candidatos de cara a comicios municipales 2022, según el calendario electoral. Se conoció que varios partidos políticos y alianzas de partidos políticos inscribieron a sus candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales municipales para las próximas elecciones del 6 de noviembre. Asimismo, el día de ayer, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua nombró a los 15 consejos electorales departamentales de cara a los comicios municipales del venidero 6 de noviembre. También se nombraron a los miembros de los dos consejos electorales de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense, informó una nota de prensa del CSE. Según se conoció, dicho poder del Estado nombró a los ciudadanos presentados en las ternas por los partidos políticos y alianzas entre el 26 y el 31 de agosto último. De acuerdo con el CSE, dichos nombramientos se hicieron en cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política de la Nación Centroamericana y en la normativa 331, Ley Electoral. La información divulgada sostiene que el ente electoral, cumpliendo con las leyes nicaragüenses, garantizó la equidad de género al aplicar rigurosamente el concepto de alternancia en el nombramiento de las presidencias y en sus estructuras. Donde los consejos electorales departamentales y regionales son impares y entonces se nombró al 50% más uno presididos por mujeres, es decir, se han nombrado nueve mujeres como presidentas y ocho hombres como presidentes. Destacó el informe. En este sentido, se comunicó que de los 51 cargos propietarios de los consejos electorales departamentales y regionales, 26 están integrados por mujeres y 25 por hombres. El próximo 7 de septiembre, los magistrados del Consejo Supremo Electoral juramentarán a los referidos consejos electorales. La entidad encargada de las elecciones en nuestro país reafirmó su compromiso de fortalecer la democracia, la paz y la estabilidad para garantizar un proceso electoral libre, justo y transparente. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Noticias 12, Luisa Centeno.